Vamos, el tema es el siguiente, si a mí me contrata una compañía, lo primero que van a hacer es, por supuesto, anunciarme el cargo para el que me están contratando y pronunciarse al respecto de las funciones que tengo que cumplir con ese respectivo cargo, ¿ok? Y las horas que tengo que cumplimentar en el día a día, ¿ok? Muy bien, ahí está, ahí estamos todos de acuerdo. Pero si de las 8 horas que me hubieran asignado para trabajar diariamente, me paso 7 horas y media por WhatsApp, 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 entonces ya tenemos un problema, las cosas no caminan. Ahora, si uno es manager, si uno es manager, yo en este caso yo soy el gerente, tengo que supervisar a determinados empleados de la compañía, ¿ok? Y claro, uno trata de mantener la fiesta en paz, uno trata de no lastimar la interacción con el personal de la compañía. Y entonces, uno trata de llamar la atención con mucha docilidad, con mucha ductilidad, ¿ok? Para que no quede afectada. Hay personas que son muy resentidas, hay personas que se hieren con mucha facilidad, ¿ok? Y entonces hay que decirle las cosas suavecitas, y este, señor esto, señora, por favor, en inglés o en castellano, como corresponda, este, trate de poner el teléfono al costado, o trate de hacer la llamada telefónica en su break. ¡WhatsApp! ¡WhatsApp! Y entonces, el problema es el siguiente. Son dos comunidades. La comunidad venezolana y la comunidad cubana, loco. ¡Ay, Dios mío! Pero es una cosa, loco, que no, no hay forma. Es que no hay forma, loco. Es que no hay forma, no hay forma, loco. Uno trata de hablar, trata hasta... Llega un momento en el que vas a empezar a negociar con estos empleados. Loco, tienes que soltar el WhatsApp. ¡Suelte el WhatsApp! ¡WhatsApp! ¡WhatsApp! Y no pueden parar. Y tú les dices, por favor, para la mano, loco, para la mano. Y van avanzando las horas, y hay ciertas funciones que se tienen que cumplir. En este caso, es este, es comercio, es un comercio grande, una compañía muy grande, obviamente, para la que yo trabajo. Y te empiezan a robar, loco, y te empiezan a comprar determinados productos que están prohibidos a determinada hora, ¿ok? Y entonces, este, uno se empieza a preguntar, puta madre, ¿cuál es la siguiente decisión que debo tomar? Tengo que reportar esto. Si reportas a esa persona, la van a despedir de manera inmediata. Y entonces, ahí está el problema. ¿Qué hacer? ¿Qué hacer? Porque si tú reportas a esta persona, esa persona es despedida. Y es todo el día, todo el día. ¡WhatsApp! 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 Y no paran, loco, y no paran. Y tú les dices, por favor, loco, iban pasando las horas, iban pasando las horas. Cosa curiosa, otras comunidades, nicaragüenses, salvadoreños, hasta mexicanos, loco, que hay pocos acá en la Florida, no son muchos. Están en Texas, Arizona, California. Loco, se dedican a, hondureños, loco, se dedican a trabajar, a trabajar, van a la compañía y trabajan. Pero estas dos comunidades, cubanos y venezolanos. Venezolanos, ¡WhatsApp! 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 Puta, es todo el día, loco, es todo el día, todo el día en el WhatsApp. Y están trabajando, ahora bien, si tú me dijeras, si tú me dijeras, Miguel, yo trabajo para la compañía, pero no me pagan, yo trabajo gratis. Ok, está bien, habla todo el día por WhatsApp. No, no, no hay problema, yo no te digo nada, yo no te digo nada, está todo bien, está todo bien. Si tú me dijeras eso, bueno, está bien, loco, no te están pagando, lo estás haciendo a honor, yo entiendo, yo entiendo, está bien, puedes hablar por WhatsApp todo el tiempo que te dé la puta gana, no hay ningún problema. Pero si te están pagando, loco, si te están pagando, si te están pagando, si estás percibiendo un salario, ¿cómo vas a estar metido? ¡WhatsApp! 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 Todo el día metido en WhatsApp. Es que es una cosa, loco, que... y no pueden, no pueden, no pueden, loco, no pueden. Y tú les llamas la atención. Y entonces, paga y vean y te sacan la vuelta y se meten al ascensor y suben por la escalera y suben al segundo piso y al tercer piso y al cuarto piso. Y es una cosa que tú agarras y dices, pero ¿y ahora qué hago? Y entonces lo que viene es ya reportar y el despido, porque no te queda otra, porque ya te están robando, te están robando el comercio, te están... ¿Qué harían ustedes, loco? Pónganse en mi lugar. ¿Qué harían ustedes? ¡WhatsApp! 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 Es todo el día con esa mierda, todo el día. Todo el día con esa mierda y no paran. Es una cosa que están ahí, ahí enganchados, enganchados, enganchados. Y no pueden, que le dan por la derecha y le dan por la izquierda y lo meten por el bolsillo y lo meten acá al pac del pecho y lo van entrecruzando. Y a veces hasta se lo meten al sostén si son mujeres. Y uno dice, puta madre, es que tienen criterio de para qué se les ha contratado. Si te contrato una compañía es para que cierras a esa compañía y desempeñes determinadas funciones. ¡WhatsApp! 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 Loco, para la mano, macho. Es todo el día, es todo el puto día, loco. Vamos a ver, ocho horas de trabajo. No quiero ser tan exagerado. Yo dije siete horas y media, no. Siete horas y media, no. Seis, seis. Cinco horas y media metidos en WhatsApp. ¿Les parece a ustedes correcto, loco? Emigrar a Estados Unidos. Aparte les dan una visa de... Casi una visa humanitaria, ¿no? Para estos dos países. Casi una visa humanitaria. Venir a Estados Unidos y... Y meterte a un centro laboral y clavarte en el WhatsApp cuando te están pagando un salario. Todo en la vida tiene un límite. Todo en esta puta vida tiene un límite, loco. Todo en esta puta... Cuando yo tengo que hacer una llamada telefónica, voy y le pido permiso al empleado o a la empleada. Les pido permiso siendo el manager. Les pido permiso. Señor fulano de tal, señora fulano de tal, en castellano, en inglés, como venga. Necesito hacer una llamada urgente. Les pido permiso. Y lo hago una sola vez al día que tengo que llamar a mi mujer a ver cómo está por el tema que ustedes conocen. Pido permiso. Pido permiso para hacer una llamada de 30 segundos. Porque me parece... Hay que estar agradecido a este país, loco, que te da de comer. ¿Cómo te vas a clavar seis horas en WhatsApp? ¡WhatsApp! ¡WhatsApp! Falta de agradecimiento, loco. Falta de agradecimiento. Irresponsabilidad. Descuido. Descidia. Tantas cosas juntas. Que te roben la tienda, loco. Que te compren productos que no estén permitidos a determinada obra. Porque estás metido o metida. ¡WhatsApp! 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 Es todo el puto día, loco. Y no paran, y no paran. Y vienen de estas dos comunidades. Ahí los dijo.